qué gusto estamos con alexis patjane tamé vamos a hablar acerca de un sueño que vos tuviste en su momento una idea un sueño que lo lleva hasta la realidad que es 99 minutos contanos qué es la compañía cuál es el propósito y bueno cómo surgió esta idea no y a dónde han llegado porque esa idea que tuviste realmente fue un proyecto que ahora es enorme así que qué nos querés contar sobre 99 minutos que es 99 minutos para vos bueno 99 es una empresa de logística web lo que hacemos es entregas para e-commerce es vertical de e-commerce y lo que hacemos es entregamos o en menos de 99 minutos mismo día o día siguiente y ahorita nuestro nuevo producto que es día siguiente con cero emisiones pero arrancamos la historia es este vistosa porque arrancamos en 2014 fuimos un bar dos amigos y yo y era uno de estos hookah lounge o hookah bar donde te fumas una de esas pipas de tabaco y llegando ahí nos dijeron que no había tabaco entonces como bueno pues a esto venimos como que no hay tabaco entonces nos empezamos a buscar en internet qué tienda vendía tabaco online pero nadie tenía ni entrega deja tu mismo día no había entrega express ni next day eran como de 5 a 7 días no existía entonces una semana después armamos nuestro primer e-commerce que se llamaba 99 minutos.com que arrancamos como e-commerce pusimos un par de motocicletas y todo lo que compraras en ese e-commerce se entregaban menos de 99 minutos pero como te digo era un producto que globalmente todavía no existía entonces en esa parte fuimos pioneros de poder decir compras en línea y recibes express hoy pues ya hay mil empresas pero ustedes fueron pioneros y todo surgió a partir de una necesidad o sea vos dijiste qué lástima que no hay un no un servicio de delivery en el día porque si te traían el tabaco al día siguiente no te servía y no había ni día siguiente entonces ni día siguiente y por qué 99 minutos porque ese número tiene alguna pues sí no hicimos un cálculo de la del punto más lejano de la ciudad de méxico al segundo punto más lejano y con todo y tráfico nos marcaba aproximadamente 90 minutos y dijimos pues 99 se oye mejor 99 minutos menos que 100 no si eres un número redondo entonces en menos de 100 minutos qué interesante y cuál es el volumen de operaciones de ustedes hoy más o menos cuáles o digamos los niveles los los valores los ratios que ustedes están manejando hoy en día bueno hoy manejamos mediciones por tipo de envío nuestro hacemos más o menos 40 mil entregas diarias entre 20 y entonces dentro de méxico chile colombia y perú y pues lo que más usamos es medición de kpi de tiempo primera visita éxito en primera visita devoluciones casi casi todas las mediciones que se pueden hacer por un envío y en el mil kpi como sabrás bien lo que no se mide no se puede mejorar no así que hay que medir medir para ir para ir mejorando bien bien bueno así que una pregunta que te quiero hacer una duda que por ahí nos surge a todos qué pasa cuando llegas a los 100 minutos quiero decir alguna vez te habrá pasado porque 99 minutos es un compromiso muy claro no pues ha habido de todo cuando arrancamos el negocio pensamos que el producto menos de 99 minutos era iba a ser el el hit si hoy es menos del 5% por qué porque nuestros clientes son ecommerce grandes y realmente no tienen ni la capacidad de empacar su producto en menos de 99 minutos pero por ejemplo unos clientes chicos o clientes medianos que manejamos más de 14 mil clientes de esos si quieren dar una experiencia muy buena o muy grata a su consumidor nos ha pasado que sale el nuevo samsung y quien compra en línea por ejemplo con linio lo entregamos menos de 99 minutos o compras un videojuego y lo entregamos menos de 99 minutos hicimos en algún momento que si no entregamos un videojuego te lo regalamos era un compromiso bastante bastante duro si acabamos regalando un par de videojuegos no te voy a mentir pero hoy realmente no hay como ninguna garantía no es como dominos pizza de que te regalo la la pizza o lo que sea pero nuestros capes están arriba del 96 por ciento hay incluso clientes que no les interesa que lleguen menos de 99 minutos solo que les llegue ya el paquete y hemos ido delimitando también zonas porque antes tenemos la cobertura de todo ciudad de méxico y ciudad de méxico es muy muy grande donde podías comprar en cuautitlán y entregar en xochimilco ir a recorrer toda la ciudad y de repente hay manifestaciones cerraron calles entonces se complica pero ahorita no ofrecemos ofrecemos que les regalamos el envío a mucha gente bien y bueno y en línea con lo que vos estabas diciendo qué tan acertada fue la planificación es decir cuando vos pensaste la compañía la pensaste para ese producto sobre todo no o ese servicio menos de 99 minutos hoy en día es un 5 por ciento entonces hubieron algunos cambios algunas evoluciones en el camino que hicieron que lo que ustedes miraban al principio como core business después no terminó siéndolo y empezaron a mirar otras unidades de negocio por ejemplo sí pues bueno arrancamos como ecommerce entonces como sabes el ecommerce luego luego a los cuatro meses lo desechamos y nos dedicamos solamente a la entrega entonces primero ese fue el primer como switch después ofrecíamos menos de 99 minutos como único producto y podías escoger tres tipos de vehículo bicicleta que te cobramos barato motocicleta que era un costo normal y luego mini que era un carrito de tres llantas que cargaba hasta 100 kilos ese producto pues también volvió a migrar porque la gente quería oye no puedes ofrecer same day no es menos de 99 minutos entonces tuvimos que crear same day y luego tuvimos que crear next day que para mí fue un un golpe porque yo no quería hacer la entrega día siguiente pero luego clientes te dicen oye si me compraron a las 8 de la noche y yo quiero entregarlo el día siguiente pues qué hago no bueno esto sí hay que poner next day y así nos fuimos adaptando quitamos bici moto y motocarro y pusimos ahora tamaños de paquetes también que es el chico mediano y grande es así como que fuimos medio limitando pero lo que sí se mantuvo siempre fue la vertical de ecommerce la pandemia alexis impactó negativamente en muchos rubros turismo gastronomía y muchos más qué pasó con el ecommerce tuvo un impacto negativo o por el contrario lo potenció lo potenció fue fue un lo que llamamos happy problem no sigue siendo un problema porque pues muchas empresas le está yendo mal hay mucho desempleo pero para nosotros la gente está en casa está obligado a no salir de casa por lo tanto tienen que comprar en línea tanto su supermercado ropa necesidades farmacia lo que necesiten y creo que también ayudó mucho a que la gente que no había comprado en línea se vio obligado a probar por primera vez no digitalizar y decir bueno a ver no puedo salir y ahí me imagino me imagino personas de otra edad no de rangos etarios por ejemplo alguien de 60 70 años que por ahí nunca había comprado en línea no le quedó otra y ya queda esa esa ya viste que funciona no me robaron mis datos fueron seguros entonces funcionó voy a volver a comprar y méxico pues bueno y latinoamérica ha estado muy atrás en el mercado contra un eeuu o un asia donde pues este brinco lo debemos de verdad hace ocho años o diez años pero también estamos como muy amarrados con los sistemas bancarios de méxico la gente no puede pagar no tienen acceso a tarjetas de crédito entonces sí fue un brinco así realmente fue un brinco la innovación no solamente tiene que estar presente en el fundador no ni en el directorio sino en toda la organización tiene que ser una actitud de querer hacer las cosas mejor ustedes son una compañía muy innovadora pionera porque hace siete o ocho años ya estaban navegando en este océano azul no esta estrategia del océano azul lo que nos dice que en general las empresas luchan y compiten en océanos rojos de sangre donde está todo el mundo peleándose ahí y es fundamental navegar en océanos azules porque uno ahí es pionero está tranquilo está solo hasta que ese océano después se vuelve rojo de vuelta no pero es es ir buscando esos océanos azules que nos querés contar sobre la innovación de la compañía sobre esta actitud innovadora que todo el personal tiene que tener no pues nosotros siempre decimos que si no estamos rompiendo cabezas demasiado rápido no estamos innovando demasiado rápido no entonces nuestra área más grande después de operaciones por lo natural es el negocio es justamente tecnología porque porque aunque cuando arrancamos el negocio como dice estamos en un océano azul donde no había nadie porque era nuevo hoy pues todo lo que haces tarda un mes o dos meses sin que existe un competidor ya es el tiempo es muy rápido no pasan años entonces si hacemos y sacamos y sacamos productos todos los días que puedan marcar este o forjar este camino diferente de nuestro equipo operaciones por ejemplo pidió el director de sistemas pidió un presupuesto alto de su área solo para experimentar no entonces vamos a hacer pruebas por ejemplo con robots que son unos coches autónomos vamos en las pruebas en marzo vamos a unas pruebas con drones vamos a pruebas con este lockers donde mandamos mejor la contraseña al cliente el cliente baje y ponga su contraseña en el locker y se lleve su paquete lo estamos haciendo como productos distintos porque justamente no queremos quedarnos en donde fue buena idea hace ocho años o siete años y nos quedamos con esa buena idea después va a llegar un competidor que tiene mejores ideas y nos va a ganar y así pues como nosotros le ganamos a los tradicionales pero sí es sumamente importante que le innovemos y el que la gente no se acostumbre a que esto sea como su zona de confort es hoy es esto oye pues ya me acostumbré no por mañana es esto ya me acostumbré no hay que cambiar y cambiar y cambiar para que la gente incluso pueda ver que siempre hay actualizaciones que siempre hay cosas nuevas aunque al final un cliente recibe un paquete y dice yo compré en línea no me importa si lo recibo por fedex de hl 99 minutos pero que llegue un punto en que digan yo sí quiero recibir mi paquete por 99 minutos porque porque me ofrece esto y esto y esto y esto y estos diferenciadores que digan wow o sea que realmente la experiencia de compra no no se quede en el solo compré sino compré es parte de la experiencia y luego la entrega sea otra parte de la experiencia bien alexis y qué rol juega el cliente en este proceso de innovación porque viste que muchas veces pasa pasa que los emprendedores creen tener una gran idea pero no le preguntaron a nadie no es para ellos es una buena idea no entonces en qué medida ustedes escuchan a los clientes y tienen en cuenta al cliente para poder centrarse en el cliente en el proceso de innovación si es buena pregunta yo siempre me imaginaba y los cambios los pedía yo los pedía alguien del equipo porque pensamos que era lo padre en los últimos dos años siempre hacemos llamadas hablamos con 10 o 15 clientes pequeños 10 o 15 medianos y 10 o 15 grandes y les decimos hoy en el panel de control que tienes que te gustaría ver qué es lo que te gusta el producto qué es lo que no te gusta qué es lo que cambiarías al final no te van a decir innova no pero te van a decir qué para ellos es más cómodo te van a decir oye yo quiero que mi vez de que mi botón sea triple click que sea un clic o yo no quiero ver esto quiero ver esto nunca nos dicen hoy entrega con un drone no no te dicen como algo claro nuevo innovador pero te dicen cómo mejorar tu operación actual y ya con eso nosotros sacamos ideas de agua bueno si le gusta esto pues entonces hay que sacar esto y probamos lo lanzamos este y siempre preguntamos si les gusta o no y como te digo si no les gusta de modo un paso para atrás cambiamos estrategia y un paso para adelante otra vez excelente y cuáles son los próximos desafíos de la compañía cuando miras a un año dos años que nuevos productos que nuevos servicios estás imaginando qué nuevas necesidades a satisfacer pues sacamos un producto el año pasado que se llama entrega día siguiente con cero emisiones que es con vehículos eléctricos para poder ayudar al medio ambiente vamos a seguir creciendo en ese producto hoy no es tan popular en méxico porque la gente todavía no está como muy interesada en ayudar al medio ambiente pero ya se empieza a notar entonces vamos a continuar creciendo en eso vamos a aperturar cinco países este año adicionales a los cuatro que operamos vamos a sacar un producto nuevo que no existe en el mercado entonces prefiero no platicarlo pero es una entrega muy rápida utilizando otro tipo de productos y pues ya creo que esos son los bien bien los retos de este año no 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 no